Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Te quiero de mil modos, te quiero sobre todo, me haces bien, me haces bien, me haces bien. Amigos, escuchen, escuchen un poquito de Here Comes the Sun de George Harrison, me encanta, porque estoy contenta, entonces quiero compartir un poquito de esto, escuchen. Ay, me encanta. I say it's all right. Amigos, amigos, escuchen, estoy re contenta porque mañana, sábado, 20, 20, 20, que va a ser el sábado, 29 de mayo, vamos a tener el taller de risoterapia que les vengo contando y lo vengo publicitando con dos amigas. Una de ellas es una payasa que estuvo conmigo en la misión de Patch Adams en Perú y les quería contar que la risoterapia es tan buena para la salud, para el nivel físico, para el nivel psíquico y acuérdense que el mejor ejemplo de todo esto es Patch Adams, aquel médico estadounidense que revolucionó el sistema médico con sus propuestas nada ortodoxas. Él se había percatado que los médicos daban miedo, así tan serios y formales, y aplicando humor él conseguía mejores resultados que los médicos. Ay, escuchen, estoy contenta, me encantan los Beatles, me encanta esta música. Entonces, bueno, mañana los vamos a encontrar a las 12 del mediodía de Argentina, a las 10 horas de Perú, porque las risoterapeutas son dos amorosas peruanas. Así que mañana, amigos, nos encontramos, vamos a disfrutar, vamos a reírnos, vamos a recordar a Patch Adams y vamos a estar juntos disfrutando de la vida y poniéndole risa a la pandemia y sonrisa al dolor y vamos a enfrentar y a vivir juntos un momento maravilloso. ¡Chau, amigos! ¡Hasta mañana! ¡Los dejo con George! ¡Chau! 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 ¡Chau!